Buenos días, voy a hacer una cortísima introducción de Fernando, a Fernando Perro de PINIC, que es un alto funcionario de la Comisión Europea sobre… bueno, actualmente está en la dirección general de impuestos y… ¿custom unions? Sería… Aduanas. Aduanas, impuestos y aduanas. Básicamente tiene una formación jurídica y ha estado más de 30 años en la Comisión Europea. Cuando realmente vemos su currículum, ha estado en muchas unidades. No voy a leer todas porque creo que no ha lugar. Pero lo interesante, lo que más nos interesa del perfil de Fernando aquí es, básicamente, que es una persona que fundamentalmente ha trabajado en la dirección general de comercio, con lo que eso supone que, básicamente, tiene que ver con acuerdos a nivel internacional de la Unión Europea, sobre todo los más importantes en los últimos años. Y lo más interesante, yo creo, que nos puede aportar a nosotros es el conocimiento de un insider, alguien que está en la Comisión, que sabe cómo se hacen las políticas. Claramente el perfil de policymaker, que habitualmente en la universidad este tipo de perfiles no abundan mucho. Por tanto, el tipo de entendimiento de los procesos, cómo tienen lugar, de las políticas, cómo se hacen, de los resultados también, es importante. Y luego, en el ámbito de la política comercial, sobre todo los acuerdos comerciales de última generación, como ya habíamos argumentado en clase, abarcan prácticamente todo, desde derechos hasta cambio climático. Por tanto, es un tema muy amplio que tiene repercusiones prácticamente en todas las áreas políticas. Y os animo a que seáis muy activos después de la presentación de Fernando, que va a durar básicamente una hora, o entre 50 minutos y una hora. Y después, evidentemente, va a haber una especie de otra hora para poder discutir o plantear las preguntas que queráis. Por tanto, si os parece, lo dejamos ya aquí y podemos empezar ya con la presentación. Gracias, Fernando. Muy bien. Gracias por la presentación, Javier, y buenos días a todos. Es un placer poder compartir un tiempo para poder conversar sobre cuestiones de la Unión Europea y, en particular, sobre la política comercial. El objetivo no es una clase, pero sí al menos recorrer las cuestiones principales que se plantean del punto de vista de la política comercial. Evidentemente, todo es política comercial, pero al mismo tiempo es política, es economía, son ciencias sociales. Hay muchos elementos que tocan aspectos que van mucho más allá de la técnica de la política comercial. A ver dónde tengo que, si me disculpáis. Ah, perdón. Disculpad. Una pequeña introducción es... Perfecto. Una pequeña introducción. La presentación la he escrito en inglés, esencialmente por razones de comodidad, porque la mayoría de la información está en inglés, pero la puedo hacer en castellano, a no ser que prefiráis que la haga en inglés. En castellano os va bien, o si no, en catalán, pero imagino que quizá lo mejor es... ¿Seguimos en castellano? Vale, pues. Entonces, lo que quería comentar es cuatro aspectos. En primer lugar, una presentación de lo que es la Unión Europea en el mundo, que es lo que representa, desde el punto de vista esencialmente económico. Comentar, describir la política comercial común de la Unión Europea. Después, la evolución de la política comercial como ha ido evolucionando desde el siglo pasado. Y también los retos a los que se plantean. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que afrontar? Bueno, desde el comienzo ya del siglo que estamos bien entrados en el siglo XXI. Y luego, posibles respuestas de la Unión Europea. ¿Qué está haciendo la Unión Europea para tratar estas dificultades y estos retos? En primer lugar, respecto a la Unión Europea en el mundo, pues es la segunda economía mundial en GDP, que es Gross Domestic Product, el Producto Interior Bruto. Tanto en precios corrientes, o sea, lo que es en euros, o en lo que se llama paridad de poder de compra, Purchasing Power Parity. Está en términos de paridad de poder de compra, estamos detrás de China, que es el número uno mundial, pero estamos detrás de Estados Unidos en moneda corriente, o sea, calculado en millones de euros. Para dar una idea, son 16, 17, cerca de 17 billones de euros, millones de millones de euros. Y es en la primera potencia comercial del mundo. Para dar una pequeña idea, en mercancías, el total de importaciones y exportaciones son 4 billones de euros, que es 15% del comercio mundial, aunque representamos un poco más de exportaciones que en importaciones, aunque nuestra balanza comercial está muy equilibrada. Pero donde somos, con diferencia, la primera potencia comercial es en servicios, en la cual representa 1,6 billones de euros, superamos con creces a Estados Unidos, representamos 25% del mundo y de exportaciones aún más del 25%. Servicios, hay que decir, servicios normalmente, tal como lo describimos aquí, son lo que se llama prestación de servicios transfronterizos, o sea, por ejemplo, la compra de un servicio de viajes, por ejemplo, de un servicio de consultoría, etc. Hay otros modos de servicios que se llaman prestación a través de una presencia comercial. Podemos, si tenéis preguntas, lo podemos desarrollar después. Tenemos un superávit comercial y luego somos también el primer inversor mundial en términos de lo que se llama foreign direct investment, stock, el total de las inversiones acumuladas, o sea, representa ni más ni menos que 41%. Es, para dar una idea, las inversiones, somos también el primer destino mundial de las inversiones internacionales. Hay en Europa ocho millones de puestos de trabajo que dependen de las inversiones extranjeras, pero las empresas europeas tienen inversiones en otros países que representan 14 millones de trabajadores, para dar una idea también de la dimensión. Son 98.000, cerca de 100.000 filiales, que representan, como dije, cerca de 15 millones. Y un dato interesante. Uno diría, si hacemos, vamos a hacer una pregunta. ¿Después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el peso comercial de la Unión Europea será más grande o menor? A ver quién se anima a responder. A ver, ahora mismo la Unión Europea son 28 Estados miembros, el Reino Unido se va. Entonces, después del Reino Unido, el volumen de comercio entre la Unión Europea y países terceros será mayor o menor. ¿Por qué? Porque vamos a negociar también con el United Kingdom. Perfecto, exactamente. Y esta es la razón. Porque tenemos unas exportaciones, nuestro comercio del Reino Unido ahora mismo es intracomunitario y, de hecho, aumentarán. El Reino Unido será el tercer país socio comercial de la Unión Europea, semejante a China. O sea, que representa 13% del comercio de la Unión Europea, pero 50% del comercio del Reino Unido. Y la verdad tenemos un déficit, un superávit comercial muy importante respecto al Reino Unido. ¿Cuáles son los principios de la política comercial? Hay que ir al artículo, un artículo del tratado, tratado de la Unión Europea, perdón las siglas, y que nos dice que en nuestras relaciones internacionales la Unión Europea tiene que promover los valores, los intereses de la Unión Europea en general, contribuir a la protección de los ciudadanos, contribuir a la paz, seguridad, el desarrollo sostenible, solidaridad, respeto mutuo, comercio libre y justo, lucha contra la pobreza, la protección de los derechos humanos y, finalmente, el desarrollo del derecho internacional. O sea, son diez conceptos prácticamente. Pero, ¿qué quiere decir? Que la política comercial no es sólo una política para las empresas, ni tampoco para las multinacionales. Tienen que tener en cuenta todos estos aspectos y, sobre todo, una parte que es clave, que es la protección de los ciudadanos. Volveremos sobre esta cuestión. O sea, que lo que interesa a la Unión Europea en todas sus políticas no es simplemente promover el desarrollo económico, promover las exportaciones, promover las inversiones, que nos interesa, por supuesto, pero lo que más nos interesa es el impacto que la promoción del comercio, de las exportaciones y de las inversiones puede tener sobre los ciudadanos que somos todos en su totalidad. Volveremos sobre esta cuestión después. Y la política comercial, más concretamente, sus objetivos están definidos en el tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Abro un pequeño paréntesis. Los tratados de la Unión Europea es el tratado marco, que se puede decir que es el tratado de la Unión Europea, y después hay un tratado mucho más detallado, que se llama el tratado de funcionamiento de la Unión Europea, que especifica los objetivos por áreas de política. Y que cubre el comercio de mercancías y de servicios. También los aspectos comerciales de la propiedad intelectual, la inversión directa internacional y lo que es la armonización de acceso al mercado y las políticas de exportación y de protección. Desarrollaré un poco estas cuestiones después y, de nuevo, volvemos a lo que había dicho antes, en el contexto de los principios y objetivos de la acción externa de la Unión Europea, supeditado a estos objetivos más globales. Perdón, un pequeño paréntesis. Si alguno quiere tomar notas, no me importa también que los que estén interesados puedan tener acceso a la presentación. Siempre te lo digo porque se os puede servir. No me voy a detener en estos aspectos. Si tenéis algunas preguntas, lo podéis indicar. Pero lo que cubre, de hecho, es el conjunto de las relaciones económicas entre la Unión Europea y los países terceros. Con una excepción, que es relaciones económicas, que es, por supuesto, la política monetaria, que no es parte de la política comercial común. Pero que cubre no es solo las mercancías que pasan las aduanas, concepto de comercio del siglo XIX y buena parte del siglo XX, cubre también los servicios, cubre también las inversiones y cubre también el respeto de la propiedad intelectual que está protegido por tratados internacionales dentro de la Organización Mundial de Comercio y que es particularmente importante porque en Europa no exportamos tanto objetos, cosas que se producen aquí, sí, las exportamos, por supuesto, pero además producimos mucho en otros países, pero protegido por una propiedad intelectual. O sea que tenemos royalties, nuestras empresas producen bienes en otros países, pero reciben rentas por lo que ha sido producido en esos países al venderlo, por ejemplo, desde franquicias o, por ejemplo, cualquier producto que se ha manufacturado bajo licencia. Esos son derechos de propiedad intelectual que tienen un precio y que revierten a Europa finalmente. O sea que es un aspecto particularmente clave porque en las exportaciones tradicionalmente siempre ha habido una escala dentro de la producción, siempre al principio tradicionalmente primero están los productos agrícolas, productos industriales desarrollados, materias primas y luego se va evolucionando a productos cada vez más sofisticados que tienen un mayor valor añadido. Y es allí donde se concentra la mayoría de las exportaciones y europeas, sobre todo en áreas como de tecnología, industria farmacéutica, química, maquinaria, automóviles, que son las principales exportaciones. Y todas ellas suponen un grado elevado de inversión, de intensidad que se llama del capital. No es tanto las personas individuales que producen, sino ya son, como sabemos, son más bien robots, pero ¿qué es lo que, dónde está el valor añadido? En concebir las máquinas, en concebir los procesos y luego en diseñar los productos y todo el proceso de fabricación. Es allí donde está el valor añadido y es allí donde está el futuro. Por eso cuando se habla de cómo competir con países terceros, no vamos a competir con China produciendo, por ejemplo, textiles de bajo coste. Simplemente no vamos a competir con China haciendo, por ejemplo, muebles de bajo coste, etc. Hay cosas en las cuales no somos competitivos. ¿Por qué? Porque nuestra mano de obra es demasiado cara y la mano de obra se tiene que ir especializando para producir cada vez productos de mayor valor añadido. Podemos volver sobre esta cuestión más adelante. Varios aspectos sobre la acción. Trabajamos en las áreas multilaterales, que es la Organización Mundial de Comercio, World Trade Organization, y que es el centro, podemos decir, de nuestra política comercial. Aunque ha habido, últimamente, en los últimos diez años, ha habido un desarrollo muy elevado de los acuerdos bilaterales, que son, de hecho, tiene una explicación. Porque en las negociaciones sobre la Organización Mundial de Comercio hemos llegado a una situación de bloqueo, describiremos después, que nos impide mejorar el acceso a los mercados de países terceros. Y ante esta situación de bloqueo, la solución ha sido trabajar bilateralmente con los países que estaban dispuestos a negociar con nosotros. Y de esa manera podemos tener un mejor acceso a los mercados y tener más posibilidades de exportación. Como se ven los acuerdos bilaterales, que indicó Customs Union, que es unión aduanera, que solo tenemos una grande, que es Turquía. Tenemos dos que son particulares, con Andorra y San Marino, por la anécdota. Y vamos a tener otra muy particular, con Irlanda del Norte. Pero esta es otra historia. Si el acuerdo de salida de la retirada del Reino Unido se aprueba, y cuando se apruebe. Pero cobre 40% de nuestras exportaciones. Por eso es tan importante también el tener acceso a lo que se llama preferencial. Porque la Organización Mundial de Comercio se rige por el llamado principio de la nación la más favorecida. Que todos los países tienen que tratar a todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio de la misma forma. No puede discriminar, no puede aplicar a uno una tarifa de 5% y a otro aplica el 10%. Si a un país concede, por ejemplo, imaginemos, la Unión Europea quiere conceder a Suiza, derecho cero, o a Estados Unidos. Derecho cero solo tiene que dar también a China, de la misma forma. Mientras que los acuerdos de libercambio están cubiertos por una excepción que nos permite dar tratamiento cero, derecho preferencial, a otros países con los cuales hemos concluido este tipo de acuerdos. También hay otros aspectos, son los instrumentos de defensa comercial, que son sobre todo antidumping y medidas contra las subvenciones. Y luego además tenemos una miríada de áreas en las cuales hay también reglamentación europea. Por ejemplo, controles a la exportación de productos de doble uso, por ejemplo, que pueden utilizarse para industria nuclear pacífica. o militar, por ejemplo, o productos químicos que se pueden utilizar para la producción de productos químicos de uso normal, o también para construir armas químicas, etc. También es prohibición de instrumentos de tortura y también de exportación de productos de riesgo medioambiental. Y también tenemos restricciones a las importaciones de lo que se llama minerales de conflicto, que vienen de zonas en las cuales hay guerras o conflictos y que se pueden exportar para fomentar, para generar ingresos para uno de los bandos u otro del conflicto. O sea, que esas importaciones, de hecho, contribuirían a fomentar los conflictos. Ahora, también si queréis podemos comentar después, estamos pasando de una época de negociación en la cual estamos negociando muchos acuerdos, pero cada vez menos. Para dar una idea, los acuerdos que tenemos, acuerdos de libre cambio, aparte de Turquía que he mencionado, tenemos en el continente americano, tenemos Canadá, México, América Central, el Pacto Andino, Chile. Y hemos concluido un acuerdo, aunque todavía no está en vigor, con MERCOSUR, o sea, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. En África tenemos con muchos países, que son diversos bloques, desde África del Sur hasta toda la zona del norte de África, y África del Este, África Occidental y también la zona de los Grandes Lagos. También respecto a América, me había olvidado, tenemos otro acuerdo con los países del Caribe. También tenemos en Asia, tenemos un acuerdo que ha entrado en vigor con Japón, uno con Vietnam, que no ha entrado todavía en vigor, y luego también tenemos después otros acuerdos con Asia, actualmente eso es lo que tenemos, está en negociación, perdón, a Corea, perdón, gracias Javier, uno que es uno de los primeros, lo que se llama de nueva generación. Y también tenemos con Oceanía, se está negociando con Malasia, Indonesia, Nueva Zelanda y Australia, que es lo que queda. Con Estados Unidos hubo una iniciativa, el llamado TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, que feneció con la llegada al poder del nuevo presidente Donald Trump. Después de todo ese trabajo enorme de negociar acuerdos, ahora estamos en una fase en la que lo que importa es asegurar que esos acuerdos se están respetando y aplicando correctamente. Respecto a la política comercial, como he indicado antes, no solo cubre elementos estrictamente comerciales, económicos, cubre también, por ejemplo, aspectos ligados al medio ambiente, aspectos sociales, el clima, los derechos del hombre, protección de datos, hasta incluso un aspecto de género, que se está introduciendo en los últimos acuerdos, con disposiciones muy livianas. Y luego, una parte muy importante, el derecho a regular y proteger el interés público. Esta es una clave fundamental. De nuevo, el comercio no se puede hacer a costa del medio ambiente, a costa de rebajar la protección laboral, a costa de rebajar la protección y la calidad de los productos, etc. O, por ejemplo, tampoco se pueden hacer, en general, hay excepciones, acuerdos con países que no respetan los derechos humanos. Por esto ha habido unas grandes discusiones, por ejemplo, para aceptar el acuerdo en el Parlamento Europeo, para aceptar el acuerdo libre cambio con Colombia. Y va a haber también discusiones para aceptar, cuando se tenga que aprobar el acuerdo con Vietnam. Respecto a la evolución y las tendencias, antes del 47, 47 es la fecha de conclusión del GATT, que es General Agreement on Tariffs and Trade, esencialmente era un poquito la jungla. Acuerdos bilaterales entre diferentes países, cuando había acuerdos y cada país aplicaba el régimen comercial que les parecía correcto. Con el GATT se introdujo una disciplina, lo que ha indicado el principio de la nación más favorecida de no discriminación, y otra serie de disciplinas, como, por ejemplo, el trato nacional. Y lo más importante es lo que se llama la consolidación de derechos de aduana. Se negoció, todos los países negociaron unos límites que aplicarían a sus derechos de aduana. Entonces, esto se efectúa de una manera un poco compleja, son los llamados aranceles, son alrededor de 10.000 posiciones arancelarias, o sea, tipos de producto, podéis imaginar la complejidad, y para cada uno de ellos, cada país se compromete a aplicar un arancel máximo, no superar el 10 o el 15, cada uno aplica el arancel que se ha comprometido a respetar. Y durante varios rounds, hasta el año 93, que cuando se concluyó el último round, se han ido reduciendo los aranceles hasta niveles que son, en muchos casos, bastante reducidos. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, el arancel medio en productos industriales es un 2%, y en productos agrícolas creo que está alrededor del 7%, son aranceles muy modestos, pero esos son la media, luego, para productos más sensibles, hay aranceles que son mucho más elevados. Voy a hacer, por ejemplo, una pregunta, a ver, alguien diría, puede pensar cuál es el derecho de aduana que se aplica a los automóviles. ¿Alguien tiene alguna idea? O imaginadlo, a los automóviles que vienen de fuera de la Unión Europea y de fuera de países con los que tenemos acordos de libre cambio. 50, 80, 5, 10, bueno, es 10. Por ejemplo, productos farmacéuticos, cero. Productos de alta tecnología, cero. Productos textiles, hasta 12%. A zapatos, 17%. Camiones, 24%, etc. O sea, que hay una variación muy elevada en función de la sensibilidad de los productos. Si vamos al sector agrícola, ya encontramos aranceles que fácilmente superan el 20, 30 o incluso más por ciento. Por ejemplo, productos muy sensibles como el azúcar. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la relación entre el nivel de sensibilidad y el nivel de análisis? Bien, hay dos aspectos. Un aspecto económico y el otro es político. En el aspecto económico, normalmente se protegen los productos que sin esa protección implicaría que la industria europea sufriría. En el caso del sector textil. Es un sector industrial particularmente protegido. El sector del automóvil, con 10%, es muy importante, porque 10% son normalmente los márgenes comerciales. Por eso es una protección muy significativa. Eso es lo que determina, pero es también histórico. Porque nos tenemos que retrotar a los años 40, cuando cada uno de los Estados miembros, entonces la Unión Europea no existía, la Comunidad Económica Europea no existía, cada Estado miembro tenía sus propios aranceles y se tuvieron que fusionar y llegar a una media. Entonces, a partir de esos aranceles, que probablemente sería para el automóvil 30-40%, tras sucesivas rondas de negociación, se redujeron hasta el 10%. Y hay un aspecto que es sensible económicamente o socialmente y también políticamente, porque hay industrias que se defienden mejor que otras o que tienen más peso específico que otras. Por ejemplo, la industria del automóvil tiene un peso muy considerable dentro de la Unión Europea y en toda negociación comercial, al final, uno de los últimos temas que hay que tratar son los aranceles y el acceso al mercado para el automóvil. Siempre. Es automóviles y textil, más siempre algún producto agrícola. Siempre acabamos allí. Por cierto, a ver un paréntesis. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, no dudéis en interrumpirme. O sea que, sí, por favor. Me quería preguntar sobre si vamos a tener que negociar un acuerdo. O sea, vosotros llegáis con un texto ya preparado y luego vais multiplicando, o se va creando a medida que vais negociando el proceso. Muy bien. Bueno, voy a intentar esquematizarlo. Es un proceso extremadamente largo y complejo. Vamos a decir, un acuerdo, por poner el ejemplo del acuerdo con Canadá. La idea de comenzar una negociación es una idea política, pero que tiene que estar basada en un estudio económico, un análisis de impacto. Si tenemos un acuerdo, cuál es el impacto que puede tener, lo que se llama impacto también sobre el desarrollo sostenible, en todos los aspectos, social, medioambiental y otros. Cuando ese estudio que se realiza, que suele durar dos años fácilmente, son muy voluminosos, da un resultado favorable, entonces la comisión, en consulta siempre con los Estados miembros, prepara una propuesta de directivas de negociación que determina cuáles son las pautas de negociación, los aspectos que se tienen que negociar y la postura de negociación de manera general. Eso lo aprueba el Consejo de Ministros. Y una vez que ha sido aprobado, normalmente esto está precedido por contactos con el país para asegurarse que, por ejemplo, Canadá está interesado en negociar con nosotros. Si, por ejemplo, con China, por poner un ejemplo, pues nadie se plantea hacer un acuerdo libre de cambio con China, porque simplemente nadie podría asegurar que cumpliera sus obligaciones y luego también los problemas que plantea son enormes. Con Canadá hay un interés. Entonces, comienzan las negociaciones. Esas negociaciones se realizan de acuerdo con un comité, comité de política y comercial se llama, compuesto por Estados miembros, que va siguiendo el proceso de negociación en todas sus fases. Y al principio de las negociaciones, lo primero es lo que se llama el scoping, el establecer los parámetros de la negociación, lo que se va a cubrir. Vamos a cubrir mercancías, vamos a cubrir servicios, vamos a cubrir propiedad intelectual, etc. Y con unos parámetros para que al menos haya un acuerdo, no que estemos las dos partes, una aquí y otra allí, porque entonces no será posible de ganar un acuerdo. Al menos los parámetros tienen que estar claros. Y una vez que ya comienzan las negociaciones, al principio hay lo que se llama normalmente documentos de posición, position papers, o sea que sobre una cuestión planteamos un enfoque u otro. Y cuando la negociación está suficientemente madura, se pasa a la negociación de textos, en la cual las partes proponen textos sobre, por ejemplo, el comercio de mercancías, comercio de servicios, etc. Sobre cada una de las cuestiones, institucional. Y entonces comienza la negociación, normalmente muy puntillosa, sobre los términos, por poner un ejemplo, con algunos países es más fácil, porque nuestras tradiciones jurídicas son más semejantes, como por ejemplo, países europeos. Estados Unidos tiene otra técnica legislativa, Japón tiene otra diferente. Entonces eso puede ser un trabajo excesivamente laborioso. Cuando se llega a un acuerdo, ¿qué se hace? Se aplica lo que la Convención de Viena de los Tratados, que es, al principio se rubrica, luego se firma y luego se ratifica y luego entra en vigor. Entonces, lo primero que se hace es estabilizar un texto. Una vez que el texto está estabilizado y dice, estamos de acuerdo en ese texto, lo rubrican. Quiere decir que es ese acuerdo, hay un acuerdo sobre el texto. Y luego ya se pasa a la fase de decisión, que es la firma del acuerdo y, finalmente, la ratificación. La firma del acuerdo, en el caso de la Unión Europea, la decide el Consejo y la conclusión del acuerdo, la ratificación, la decide también el Consejo, pero después del consentimiento del Parlamento Europeo. O sea, que tiene un poder de veto. Pero para todos los acuerdos hace falta su consentimiento. O sea, son las fases de decisión. Bueno, los primeros diez años de la Organización de Comercio, solamente para la anécdota, disculpad el error tipográfico, ha habido varios acuerdos que son de una importancia particular, como, por ejemplo, el acuerdo sobre la tecnología y la información, que somete a derecho cero todos los productos de tecnología e información de ordenadores, por ejemplo, y todo lo que se utiliza para la producción de ordenadores, moda, etcétera, todo lo que circunda este sector. Se llegó a dos acuerdos importantes para liberalizar y establecer disciplinas en los servicios de telecomunicación y servicios financieros. Y una parte, quizá podremos volver, que es el comercio electrónico, que es toda una área nueva que tiene muchísimos ángulos. Quizá la desarrollaremos un poco más tarde. El acuerdo de la Organización Mundial de Comercio entró en vigor en 1925, o sea, que tiene ya, va a ser 25 años. Y después del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, que cubre una gama muy amplia de temas, como he indicado desde servicios, propiedad intelectual, contratación pública, etcétera, medidas sobre subvenciones, por ejemplo, se ha intentado mejorar y desarrollar estas disciplinas para rellenar algunos agujeros que existían. Entonces, ¿cuáles eran los temas más importantes que se han discutido? La ronda de Doha, que se lanzó en Qatar en el 2001, y sigue todavía, se sigue negociando, o sea, que vamos a llevar en diciembre 18 años. Los temas, se llamaba el Doha Round, se llamaba Doha Development Round, porque se quería favorecer el acceso al mercado de los países en vías de desarrollo. Pero, sobre todo, una serie de países que son los países menos avanzados, los least developed countries. Pero eso planteó otro problema. ¿Qué hacer con los países emergentes? Que entonces China entró en la Organización Mundial de Comercio al mismo tiempo que el acuerdo de Doha. Y Rusia entró cinco o seis años después. Entonces, países que eran emergentes, ahora se han convertido en primeras potencias. Pero esos países tenían lo que se llama un tratamiento diferenciado y más favorable. O sea, tenían, por ejemplo, por dar un ejemplo, los países de Mercosur, Brasil, Argentina, aplican, de manera general, su derecho de aduana estándares 35%, que es enorme para los productos industriales. China está entre 25%, pero también tiene 30%, 10%, menos elevados, pero, por ejemplo, los automóviles, 25%. Y estos países no habían suscrito el acuerdo sobre tecnologías de la información, que aplica derecho cero, no habían aplicado los derechos cero, derecho cero que está previsto en acuerdos sobre el acero, ni tampoco sobre productos farmacéuticos, que están sometidos a derecho cero por todas partes, salvo los países que no han firmado, entre ellos China, por ejemplo. Entonces, la cuestión que se plantea es, estos países están beneficiando mucho del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, porque pueden exportar con condiciones muy favorables a la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, etc., pero resulta que esos países no abren sus mercados y son cada vez, tienen un papel económico más importante. Entonces, es la cuestión que se planteaba con las dificultades, cómo hacer para que estos países contribuyan según sus posibilidades. Y eso ha sido uno de los aspectos que continúa bloqueando la ronda. También se llegó a un acuerdo que se llama facilitación del comercio, es un acuerdo para facilitar los procedimientos aduaneros, no centrar más. Se llegó a la expansión del acuerdo sobre tecnología y la información que cubrió, de hecho, muchos productos audiovisuales, salvo las televisiones, todos los productos electrónicos están cubiertos ahora. Y, para dar una idea, esto se concluyó hace cuatro años y el valor de las importaciones a nivel del comercio mundial cubierto por esos derechos, por ese derecho cero, es más de un billón de euros. O sea, para dar una idea y los derechos de aduana que se eliminan están considerados a varios centenares de, no, perdón, varios miles de millones, unos 10-15 mil millones de euros. Acuerdos, acceso al mercado agrícola y non-agricultural market access, bueno, son dos partes, que se negocian sobre los productos de mercancías y los productos industriales. Y un aspecto interesante que es las indicaciones geográficas. Es un aspecto al cual la Unión Europea, al cual la Unión Europea da mucha importancia, no sé si alguien ha mirado los diarios hoy, aparece la noticia de un acuerdo con China, de la Unión Europea con China, al cual se van a proteger 100 denominaciones geográficas, que son, pues, desde los vinos de Rioja, o el Priorat, hasta, por ejemplo, la Yunganisa de Vic, por ejemplo, o la Loli de Siurana, etcétera, todas las, hasta, por supuesto, champagne, el Prosecco, por ejemplo, los diferentes tipos de queso, etcétera. Toda una serie de productos alimentarios, en los cuales la Unión Europea tiene un gran superávit comercial y es muy competitivo. Y por eso ha intentado que se reconociera estas indicaciones geográficas, que protegen esas denominaciones. Si uno va a Estados Unidos o a Australia, pues uno puede encontrar champagne, una botella dice champagne, bueno, pero esto viene de California, no de Francia, es una violación de la denominación geográfica, pero ellos no lo reconocen. Pues hay también quesos cheddar, el queso feta, es tradicional, y muchos otros, por ejemplo, burgundy, goña, pues dicen lo mismo. Entonces, es una lucha que estamos librando. Bueno, la evolución y las tendencias, el nuevo orden, el New Age, en la política y comercio internacional. Podemos decir que es el multilateralismo, está en crisis. Y ha habido una serie de factores. La irrupción de China, que era un país marginal hace 20, 30 años, hace, de hecho, hace tan solo 30 años, el PIB, el Producto Industrial Bruto de Taiwán, con 20 millones de habitantes, era la mitad del Producto Industrial Bruto de China, con, entonces, cerca de mil millones de habitantes, para tener una idea. Ahora China es la segunda potencia mundial de PIB y es la, tiene el PIB más grande en paridad de poder de compra, para hacer una idea. Entonces, China entró con condiciones bastante favorables, se beneficia al sistema, pero abre su mercado de una manera muy controlada, aplica prácticas que son dudosas. Por ejemplo, quien quiera invertir en China tiene que tener lo que se llaman joint ventures, tiene que tener un acuerdo con empresas chinas y normalmente tiene que comprometerse a transferir tecnología, con lo cual China absorbe la tecnología europea, en cierta manera se apropia de la tecnología europea, no tan solo la copia, sino ya incluso legal y de esa forma pues va aumentando constantemente el nivel de gama. Este es uno de los grandes problemas, aparte que tenemos por ejemplo el sector público ligado con el sector privado, la financiación y las subvenciones que tienen que son elevadas. Bueno, podemos entrar más adelante. Bueno, el cambio de Estados Unidos de ser un pionero de la multilateralización a un enfoque más unilateral. la parálisis actualmente de la Organización Mundial de Comercio en buena parte de vida de Estados Unidos. Quizá habréis oído o leído que hubo una... Estados Unidos está imponiendo sanciones desde a productos de la Unión Europea porque hubo un caso en la Organización Mundial de Comercio que la Unión Europea perdió respecto a las subvenciones a Airbus. Y en Estados Unidos ganó el caso e impone derechos de aduana adicionales, sanciones. Bueno, es el único caso en el cual Estados Unidos invoca a la Organización Mundial de Comercio cuando le conviene y de hecho cuando no le conviene está paralizando el funcionamiento de varios organismos de la Organización Mundial de Comercio y en particular lo que se llama el organismo de solución de diferencias. Bueno, y también en la Unión Europea tenemos nuestros propios problemas. También hemos tenido en los últimos cinco años tres crisis enormes inéditas que es la crisis de la inmigración la crisis del euro y luego también hemos tenido el problema de la salida del Reino Unido. Además hay que añadir la deuda creciente la situación de conflicto en nuestro vecindario. En mi trabajo actual tengo responsabilidad de relaciones con los países vecinos y es sorprendente la cantidad de dificultades que tenemos de orden territorial. O sea, para mencionar alguien menciona uno o dos conflictos territoriales en las zonas vecinas de la Unión Europea. Bueno, empezamos por el sur. Sáhara Occidental con Marruecos. Tenemos luego Chipre, el norte de Chipre que está ocupado por Turquía. Tenemos en Georgia, tenemos Abcasia y Osecia del sur que está ocupado por prácticamente Rusia. Tenemos en Moldavia Transilvania que se ha declarado una república independiente que lo que tiene sobre todo son armas heredadas de la Unión Soviética. Tenemos Ucrania, tenemos el este de Ucrania y tenemos que tiene un estatuto cuasi independiente y Crimea anexada por Rusia. Tenemos en los Balcanes Kosovo que no está reconocido por cinco estados de la Unión Europea. Tenemos problemas, hemos tenido, este lo hemos resuelto, Macedonia, Macedonia del Norte y ahora está resuelto. Tenemos la cuestión de Irlanda del Norte por ejemplo y seguro Palestina, Israel por ejemplo. La cantidad de conflictos que tenemos es realmente enorme y todos están al lado y nos plantean una gran presión sobre todo debido también al problema de inmigración. Tenemos nuestra dosis de problemas y luego está el populismo, el nacionalismo al decir esto es una palabra siempre cargada pero lo querría definir como más bien dot 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 first. America first, luego pues Italia o lo que sea first, first y el resto como cuenta menos. O sea que se pierde el concepto de colaboración, de negociación, de que para resolver los problemas hay una forma de resolverlos que es tener en cuenta la posición de los otros e intentar asimilar, intentar ver cómo se encuentran soluciones. Bueno, esto se considera a veces como una debilidad en algunos círculos. Tengo que decir que por parte de la Unión Europea no funciona muy bien porque si no lo tuviéramos y si no tuviéramos este espíritu de compromiso la Unión Europea no existiría y lo que nos ha conllevado la Unión Europea desde los años, desde el final de la Guerra Mundial esencialmente un grado inaudito de paz y prosperidad. O sea que es un aspecto ahora mismo que se empieza a poner en duda y empieza a quebrarse con actitudes de países que empiezan a, de países o de movimientos que empiezan a cuestionar lo que es el internacionalismo que ha sido también criticado en algunos círculos que es no soy como decía Donald Trump no soy internacionalista soy patriota bueno todo depende como uno quiera defender sus propios intereses otros otros retos es la economía digital la emergencia climática que exigirá un nuevo modo de crecimiento esto es todo un área por explorar que está imponiendo cambios muy radicales que yo creo que estamos todavía en el tip del iceberg en la punta del iceberg antes de ver todos los cambios que nos puede conllevar la cuestión de equidad y justicia hemos contemplado sobre todo desde la crisis del 2008 como las desigualdades económicas han aumentado de manera muy considerable y a veces esto genera reacciones de rechazo también lo que hemos comentado de populismo de defensa y siempre en cualquier conflicto es mucho más fácil mirar a alguien fuera que es culpable que mirar como uno ha podido contribuir a una situación y por eso siempre el comercio es una víctima fácil cuando hay cualquier problema de carácter económico una cuestión que nos podemos plantear el comercio de mercancías el comercio en general seguirá aumentando o disminuirá por primera vez se está planteando la cuestión hay estudios que indican que podría haber de hecho el comercio mundial se podría reducir en los próximos 20-30 años hasta un 40% hay proyecciones pero son hipotéticas eso depende también de cuestiones como por ejemplo el desarrollo cada vez más del consumo local los llamados circuitos locales volveremos sobre esta cuestión bueno volvamos entonces los últimos elementos son las posibles respuestas de la Unión Europea que es lo que hace la Unión Europea para tratar de adaptarse a estos cambios liderar respuestas a estos cambios voy a centrarme en lo que dice la presidenta electa de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y su enfoque sobre las prioridades de la futura comisión cuando sea finalmente aprobada y que ella quiere que sea una comisión geopolítica quiero decir que tenga una visión mucho más a largo plazo en la que integre los diferentes aspectos de la política económica comercial política exterior y también de los retos que se plantean sobre el plano interno entonces hay varios elementos que son las áreas de su trabajo uno es lo que llama el Green Deal acuerdo verde que es promover un nuevo modelo de crecimiento en la cual que sea menos consuma menos energía y consuma menos recursos y aspirar a las emisiones cero que en principio son 2050 pero que habrá que adelantar probablemente antes de 2040 la adaptación a la era digital a la economía inmaterial la cual como siempre el sector público lo va siguiendo la evolución de la economía va por delante pero tenemos que pensar qué tipo de reglamentación qué tipo de relaciones qué tipo de política comercial tenemos que tener para que la Unión Europea sea competitiva y se aproveche todas las ventajas de la revolución digital e evite también las dificultades que conlleva abro un paréntesis todos habéis oído hablar y habéis estado expuestos al llamado bueno tengo en contra la palabra castellana GDPR reglamento general de protección de datos que sabéis que ahora mismo vuestros datos hasta vuestro correo de email está protegido y si no dais vuestro consentimiento no se puede utilizar o sea que si por ejemplo alguien me diera los datos de los participantes aquí pues no podría guardarlo sin la autorización el consentimiento de todos vosotros por poner un ejemplo parece excesivo ha creado muchas dificultades con Estados Unidos por ejemplo pero por otra parte está pensado a una perspectiva de 10 20 años más allá que es lo que vale en la economía digital la información los datos por eso la protección de datos es tan importante porque es también es economía son datos que son monetizables se pueden convertir en dinero luego la economía que sirva a la gente y no a la gente que sirva a la economía de nuevo que los beneficios tienen que ser repandidos extendidos y luego esto voy a hacer un pequeño inciso que es una comunicación de la de la de la comisión sobre la política comercial que tiene un nombre que es un poquito curioso que es trade for all comercio para todos es un poco bueno aquí damos comercio por todas partes entonces comercio trade for all quiere decir que la política comercial está hecha para el ciudadano y por y luego también por y para el ciudadano no solamente no es algo no es una política de ilustración sino que también se cuenta con la colaboración de los ciudadanos la consulta la transparencia el adoptar una política consensual lo que nos acarrea muchísimos problemas no sé si alguno de vosotros ha seguido las peripecias de la aprobación del acuerdo sobre con Canadá el famoso Zeta que tenía que ser aprobado sólo en Bélgica por ocho parlamentos y que al final se fue bloqueado por el parlamento de Balonia bueno es un ejemplo pero al mismo tiempo había que tener en cuenta las sensibilidades de todos en teoría en teoría la Unión Europea se aplica la regla de la mayoría cualificada que es una ponderación de países y de población pero lo que cuenta es que no se excluye a nadie no se puede hacer acuerdos que favorezan a unos en perjuicio de otros y en esto lo cual hay una enorme sensibilidad para tener en cuenta todas las preocupaciones y los intereses luego un aspecto que ha generado su dosis de humor que es la protección del European Way of Life que es el modo de vida europeo que además que se ha lidiado mucho a la emigración porque es parte de la cartera del vicepresidente responsable del European Way of Life pero que más que nada se refiere a la protección del modelo social europeo bueno este es un aspecto que quizá es otro inciso pero podemos elaborar en la Unión Europea vale la pena a veces de vez en cuando ir a otros países ver un poco y no hace falta ir muy lejos para ver que de hecho en Europa vivos de manera muy privilegiada todo lo que es la seguridad social que tienen todos los países la protección por ejemplo de los contratos laborales la protección de medio ambiente en Europa vamos a decir se vive seguro dentro de unos en todo caso de una manera mucho más segura comparada con la inmensa mayoría de países es por eso es algo que hay que proteger y que la globalización no nos tiene que privar de esa posibilidad de defender nuestros propios valores nuestra manera de trabajar nuestra manera de integrar la cohesión social y la cohesión social no es una cuestión de izquierdas de derechas es mainstream es realmente algo que está es central dentro de la política de la Unión Europea en la cual el partido principal pues es el partido popular europeo que es centro derecha o sea que es realmente es transversal una voz más fuerte de Europa en el mundo o sea que es hay que desarrollar nuestra política exterior común evidentemente nuestro poder diplomático está muy por debajo de nuestro poder económico aquí hay un déficit que hay que colmar y finalmente desarrollar la la gobernanza democrática de nuevo democracia no es necesariamente votar y luego una mayoría esa es una simplificación democracia no es solo esto es también una actitud es una actitud de diálogo es una actitud de compromiso es una actitud de escucha de tener en cuenta los diferentes una democracia que esté basada en que una mayoría pues se impone a la minoría y cuando esa minoría es mayoría se impone a otra minoría y así constantemente vamos a decir será democracia desde el punto de vista del sistema electoral pero no desde el punto de vista de actitud y eso es lo que se quiere desarrollar la sensibilidad a las diferentes a los diferentes intereses a las diferentes sensibilidades en cuanto a la política comercial aún se tiene que definir la respuesta la futura comisión tiene que definir qué quiere decir exactamente bueno algunas pistas es restaurar el multilateralismo oponerse a las actitudes de unilateralismo sobre todo por parte de Estados Unidos la puesta en práctica de los acuerdos de cumplimiento lo que es se crea una figura que es un chief enforcement officer como si fuera un guardián de los tratados para asegurar que nuestros acuerdos no solo se firman sino que también se cumplen desarrollar los vínculos con el clima la acción climática el medio ambiente la protección del medio ambiente las preocupaciones sociales estos son aspectos que sin duda alguna se va a mirar con más detalle de nuevo desde el punto de vista de esa de esa actitud integradora de la política construir alianzas en efecto eso será necesario el problema es con quién porque la Unión Europea tiene sí que tiene muchos entre comillas clientes socios privilegiados hemos mencionado África el Caribe el Pacífico que eran de hecho antiguas comunidades de la Unión Europea tenemos Latinoamérica en general podemos decir con muchos pero tenemos la cuestión de Estados Unidos que es inasumible no se puede resumir a nada que se pueda predecir actualmente desde el punto de vista de su actitud entonces China al menos tiene una actitud un poco más abierta al multilateralismo también India por estos países defende sus intereses esencialmente con lo cual va a ser extremadamente complicado estamos en una situación en la Unión Mundial de Comercio realmente vamos a decir de crisis de semiparálisis y luego lo que dice la presidenta en su declaración de política que es llevar la Unión a Unión Aduanera al próximo nivel me he olvidado de comentar lo que es una Unión Aduanera seguro que lo conocéis quizá voy a hacer una pregunta ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre una Unión Aduanera y una zona de librecambio? es una pregunta para nota como se dice no hay problema si alguien se equivoca no bueno la Unión Aduanera y la zona de librecambio son acuerdos que llaman preferenciales dos países que se dan entre ellos un trato más favorable que el que dan al resto del mundo la Unión Aduanera implica que hay un arancel común o sea una política exterior política comercial común y los productos están en libre circulación dentro de la Unión Aduanera no hay controles la teoría es esta al menos vamos a dejarlo así y luego los acuerdos de librecambio son acuerdos en los cuales hay libre comercio entre los países pero las mercancías no están en libre circulación desde el punto de vista técnico quiero decir que cada país aplica sus derechos de aduana a otros países por ejemplo con Suiza tenemos un acuerdo de librecambio ellos aplican sus aranceles y nosotros aplicamos los nuestros los productos que están en libre circulación que no tienen derecho a aduana son los productos que son originarios de Suiza no productos chinos que pasan por Suiza esa es la diferencia entonces habrá que sobre todo respecto a la Unión Aduanera es una de las cuestiones que estamos considerando en nuestra propia dirección general bueno si acaso esto lo voy a pasar rápido es la reforma del sistema de inversiones y que ha dado muchas lugar a muchas discusiones y bueno también sobre el comercio electrónico esta es un área que tiene particular importancia en la cual hay muchas cuestiones a tratar desde la seguridad de las transacciones la protección propia intelectual protección de datos las barreras a las transacciones transfronterizas cuestión importante la competencia vamos a decir justa correcta bueno como os aseguramos que un producto que viene que nos envía o Amazon o vamos a decir Alibaba que compramos que ese producto paga el IVA y paga derechos de aduana resulta que entonces el comerciante que tenemos aquí o el librero que tenemos aquí sí que tiene que pagar el IVA si importa un un producto un libro que no tiene derechos de aduana otro producto tiene que pagar derechos de aduana pero en cambio si alguien lo compra o lo envía a Alibaba entonces no paga ni el uno ni el otro es un problema porque entonces eso pone a los comercios en una situación de desventaja respecto al comercio online el respeto de la ley de la seguridad y de la protección del consumidor otro aspecto fundamental como asegurarnos que los productos que nos llegan y estamos hablando de centenas de millones de productos que nos llegan cada año probablemente los cálculos es exponencial como van creciendo estamos hablando de centros de logística que gestionan cada día a veces hasta millones de productos ¿quién controla esto? bueno este es uno de los grandes retos que tenemos la promoción de los valores ya hemos comentado sobre el desarrollo sostenible la protección de los derechos de los ciudadanos bueno hay una serie de medidas no voy a entrar en ello si queréis podemos elaborar después y bueno como bonus ese es mi el final de la presentación pues de una serie de preguntas pero es más que nada es para estimular el debate para estimular o provocar y probablemente son preguntas que algunos de vosotros habéis planteado o muchos de vosotros bueno es el comercio compatible con la protección del medio ambiente el comercio hace aumentar la igualdad o la desigualdad aquí he hecho una pequeña cita que escuché ayer en la radio de Philippe Gelük que conoceréis porque es el autor de las bandes de cine de los cómics El gato Lesa entonces dice bueno cuando un pobre roba a los ricos es un delito cuando es un rico que roba a los pobres eso se llama un sistema económico entonces bueno es evidentemente es una cita humorística pero hay una cierta percepción de que el comercio beneficia solo a unos cuantos son las multinacionales es que el concluir acuerdos nos limita la soberanía es realmente somos menos capaces de conseguir nuestros objetivos de política doméstica el comercio rince la protección de los ciudadanos y luego finalmente otra cuestión legal desarrollo son los acuerdos comerciales inequitables la Organización Mundial de Comercio es inequitable el sentido de que es un instrumento para explotar o para utilizar beneficiarse de los países en vías de desarrollo y que impide el desarrollo de estos países bueno son una serie de preguntas que dejo aquí bueno muchas gracias ahora podemos poner dos cosas si nos interesa podemos contestar alguna de las comunidades que nos interesa en cualquier caso hagáis lo que hagáis porque lo estamos grabando para que nos interese una parte nueva necesitamos que cuando hagáis la pregunta la hagáis en el micro para que nos interese la persona que quiera hablar al micro y a a a cuando vuelvan a 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 donde podemos usar las normas no-ecológicas, así que es un poco hipócrita, en mi opinión. ¿Qué piensas de eso? Mi segundo pregunta tiene que ver con la Unión de Eurasia. Este año, la Unión de Eurasia ha concluido un acuerdo de negocio, no solo con China, sino también con países de Bálcanes como Serbia. Y después de las negociaciones de la negociación con el norte de Macedonia y Albania, un poco de días hace, también sugerieron a la Norte de Macedonia y Albania un acuerdo de un acuerdo de pre-trade y quizás incluso se convierte en la Unión de Eurasia. Así que me gustaría preguntar, en términos de competencia, lo que está pasando con eso. Y mi tercer pregunta es sobre la Turquía, que sabemos lo que está haciendo ahora en la Siria. ¿Es la Unión de Eurasia planea introducir sanciones cuando se trata de la Unión de Eurasia? Gracias. Bien, gracias por las preguntas. Creo que es muy bien documentada. Bueno, primera pregunta, que es la cuestión de la delocalización, en definitiva. Los acuerdos que realizamos, en general, son acuerdos que globalmente nos benefician. ¿Por qué? Están centrados en los diferentes aspectos. Para centrarnos en el comercio de mercancías, podemos entrar en otras áreas. Normalmente nuestros niveles de protección son muy bajos. Son, salvo algunos productos, tenemos derechos de aduana que se llaman nuisance tarifs. Son derechos que casi cuesta más los trámites burocráticos que el pagar el derecho de aduana. A veces son 2, 3, 4%. Entonces, en esos casos, los otros países, con mucha frecuencia, tienen derechos de aduana que son más elevados, incluso mucho más elevados que los nuestros. Por ejemplo, Canadá. Una excepción es Japón, podemos entrar en ello. Eso quiere decir que globalmente la relación entre lo que nosotros ganamos y lo que cedemos está en nuestro favor, normalmente. Por dar un ejemplo, volveré a los países en vías de desarrollo. Respecto a Japón, los derechos de aduana que pagan los productores japoneses para exportar a la Unión Europea son en total 3.000 millones de euros. Pero nuestras exportaciones a Japón son mil millones de euros. Perdón, al contrario, es al contrario, son 3.000 millones de euros. Perdón, tengo que decir, son 3.000 millones la importación en Europa y mil millones en Japón. En ese caso, podemos decir, bueno, nosotros perdemos. Sí y no, porque las exportaciones eran sobre todo de productos automóviles. Y con eso, tenemos que tener un acuerdo que iba a proteger los servicios, los cuales tenemos una competencia mucho más, son mucho más competentes que Japón. Productos agrícolas, que tenemos un superávit muy importante. También contratación pública, tenemos en muchísimas áreas, de hecho ganamos. El equilibrio, por ejemplo, del acuerdo de Japón, nadie lo ha contestado, ningún Estado miembro. Entonces, el problema es que ocurre, por ejemplo, el caso que planteas respecto a Vietnam. Yo creo que es que, o países asiáticos. No estamos fomentando la deslocalización. De nuevo, ¿de qué productos estamos hablando? Automóvil, realmente no. Raramente, porque es realmente, por ejemplo, con Corea son productos coreanos que son exportados a la Unión Europea. No es un productor europeo que invierte en Corea, que cierra una factoría en Europa e invierte en Corea para exportar. Es realmente, los casos de deslocalización debido a los libercambios son realmente muy limitados. Incluso en el área textil, que es donde, de hecho, hay una tendencia a la deslocalización que viene durando desde hace ya 30 o 40 años. En esos casos, hay también el fenómeno de deslocalización que ha sido realizado. Y la Unión Europea tiene interés en exportar a veces productos de más valor añadido, también de textil y confección. O sea, que en ese aspecto, lo que sí preocupa más es, en algunos países, es si realmente esos países van a respetar los derechos sociales y laborales. O, por ejemplo, si van a admitir el trabajo de niños o, por ejemplo, trabajos de prisiones, por poner un ejemplo, y entonces que pueda haber una competencia desleal. Para esto hay medidas, unos compromisos en capítulos sobre cuestiones sociales y derechos humanos, en los cuales, en caso de violación, se puede plantear una solución de diferencias. Hay un procedimiento cuasi judicial para exigir el cumplimiento de esas obligaciones. Hay otro ejemplo, que es porque el principal problema no lo tenemos con nuestros acuerdos de libre cambio, salvo, podemos decir, con los países de la zona mediterránea, porque la mayoría de los acuerdos que tenemos son países industrializados, salvo países de África, Caribe, Pacífico, que realmente ahí no hay, vamos a decir, desgraciadamente no hay deslocalización, porque tiene su producción de productos industriales, es muy baja. El problema que lo tenemos es lo que son las llamadas preferencias unilaterales, el sistema de preferencias generalizadas, el GSP, Generalized System of Preferences, que damos a los países en vías de desarrollo, en los cuales, si un país no respeta una serie de compromisos sociales o también derechos humanos, se le pueden retirar las preferencias. Y eso se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Sri Lanka se ha hecho. Eso es, podemos entrar en, hay un poco más de casuística, pero no ha habido, no hemos tenido, no ha habido una gran resistencia. Vietnam lo tenemos que ver, porque así sí que habrá más discusión en el Parlamento Europeo, porque en efecto sí que puede haber más, en teoría, más deslocalizaciones. Pero, de nuevo, tenemos que decir, Europa ya está muy, muy avanzada en lo que se refiere a la transición industrial. Bueno, no todos los países tienen el mismo grado de desarrollo industrial y de competencia, no es lo mismo Alemania o Suecia que, por ejemplo, Chipre. Evidentemente, las circunstancias son diferentes, pero globalmente el análisis es que la Unión Europea se beneficia muy ampliamente. Y, además, no solamente está el análisis previo que se hace, análisis de impacto, sino también se hace una evaluación a posteriori de todos los acuerdos. Y, además, se hace de manera regular, en la cual se examina cuál es la utilización de las preferencias, de las ventajas y el impacto que va teniendo. O sea, que eso está muy, muy, muy bajo control. Evidentemente, si hay un caso de crisis en la cual hay una auténtica violación, hay problemas sociales serios, hay otra cosa, que son las cláusulas de salvaguardia, que, en todo caso, se pueden aplicar. En el peor de los casos, podemos reimponer barreras comerciales en el caso de que haya un desarrollo de las exportaciones que puedan causar un daño serio a la industria de la Unión Europea y viceversa. Lo que se refiere a la segunda cuestión, que es compleja. Vamos a ver, la Eurasian Economic Union, que es una unión aduanera entre cuatro países, sobre la cual Rusia es, la Federación Rusia es 85%, luego tenemos Uzbekistán, que es un gran territorio, y luego tenemos, pero poca gente, Bielorrusia y Armenia. Realmente, estamos dando unas relaciones, es esencialmente Rusia, vamos a ponerlo así, aunque hay que matizarlo. Actualmente, las relaciones con Rusia, como se sabe, están en vía muerta, sobre todo desde la invasión, bueno, de los eventos en Ucrania, y las sanciones que aplica la Unión Europea a Rusia, y que Rusia, a su vez, nos aplica a nosotros. Y eso también hace que las relaciones con la zona Eurasian Economic Union sean también complejas. Pero, como correctamente indicas, esos países tienen una situación estratégica muy importante, porque están en medio entre Asia y Europa. El comercio interior, el tránsito de mercancías de China a Unión Europea, por raíl, por vía ferroviaria, o por transporte por carretera, pasa por Uzbekistán, pasa por Rusia, pasa por Bielorrusia. Entonces, aquí estamos ahora, precisamente, justamente la semana pasada, estuvimos en Moscú para tener los primeros contactos que se han tenido nunca en cuestiones de aduanas con la Eurasian Economic Union. Y estamos explorando la manera de que podemos cooperar en algunas áreas, de una manera muy tentativa, porque políticamente es delicado. Pero, vemos ahí que hay una oportunidad y que, simplemente, esos países tienen como modelo la Unión Europea y les interesa mucho conocer nuestra experiencia. Con lo cual, tenemos una oportunidad también de hacer que tomen en consideración nuestros estándares, nuestros protocolos informáticos de sistemas, tanto de productos como de aduanas, de todo tipo. Con lo cual, estoy de acuerdo que hay una oportunidad allí. Y, finalmente, Turquía. Bueno, es, de nuevo, una situación, esta sí es, también, estuviadamente compleja. Como hemos podido ver, bueno, tenemos una serie de derivas, política en primer lugar, que es conocida. Tenemos la constante amenaza por parte de Turquía si aplicamos la más mínima sanción. Por ejemplo, cuando Turquía empezó a explorar posibles yacimientos de petróleo en las aguas territoriales de Chipre del Norte, que, por supuesto, no reconocemos como parte de Turquía, sino parte de Chipre. De hecho, se han empezado a aplicar sanciones, pero de baja intensidad. Se han suspendido, por ejemplo, todas las reuniones a nivel ministerial y a alto nivel con Turquía, para la aplicación del acuerdo de la Unión Aduanera. Pero no es todo, hay más problemas. Nuestra Unión Aduanera plantea problemas porque también no aplican correctamente las normas de la Unión Aduanera, imponen restricciones al comercio entre nosotros y ellos. Y estamos precisamente en una ocasión que estamos estudiando estos mismos días, cómo responder. Pero el problema es que no es fácil, es sanciones. Hay posibilidades de aplicar medidas de retorsión. Y probablemente se encontrará algo, algunas de esas medidas. Pero también en nuestras relaciones con Turquía, el presidente Erdogan, como muy bien ha señalado, bueno, pues si aplicáis sanciones, abrimos la barrera. El acuerdo que suscribimos, sponsorizado por Angela Merkel, pues dejará de aplicarse y entonces dejan de contraer los inmigrantes. Entonces, es una situación extremadamente compleja. No tengo una respuesta clara, tengo que decir. Gracias. Bueno, muchas gracias por su presentación. Bueno, yo tenía, me gustaría hacerle dos preguntas. Están más o menos relacionadas. En primer lugar, si en la firma de los tratados internacionales se tienen en cuenta las ventajas que puedan obtener para el crecimiento de las pymes en Europa. Sabemos que aquí en España uno de los problemas económicos es que las pymes no crecen. Si la Unión Europea tiene en cuenta eso a la hora de negociar sus tratados internacionales. Y en segundo lugar, si hay mecanismos en la Unión Europea para promocionar o dar a conocer las aplicaciones prácticas que los acuerdos internacionales puedan tener para los ciudadanos de la Unión Europea. Gracias, gracias por la pregunta. La primera, en efecto, las pymes se les da mucha importancia porque no tengo los datos, pero los tengo en mis papeles y, Teresa, los puedo dar después. Una parte importante de las exportaciones son hechas por pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo podemos contribuir a que las pymes beneficien mejor? Hay una palabra, simplificación. Simplificación de trámites, reglas claras, inteligibles. Y tenemos que reconocer que allí hay trabajo por hacer porque los acuerdos son extremadamente complejos. Normalmente, pues, el de Canadá, el de Japón es alrededor de 1.500 páginas con toda clase de disposiciones y para una pequeña y buena empresa no es fácil conocer los beneficios que tienen. Entonces, para eso, y es respondiendo a la segunda pregunta, sí que tenemos lo que llaman un helpdesk, un portal que se está desarrollando cada vez más en la Dirección General de Comercio. Si pudiera escribir sería... Bueno, puedo escribir aquí. Es Digitrade Helpdesk. Entonces, Antigua Market Access Database. Entonces, si uno, si lo miras en Google, entras allí y entonces quiero exportar a cualquier país. Aparece el régimen comercial, aparecen las aduanas que hay que pagar, los derechos de donas que hay que pagar, aparecen los trámites, aparecen hasta incluso los reglamentos sobre productos. Y con una gran cantidad de detalles. Eso es lo que queremos que puede facilitar más. Tenemos que hacer todavía más esfuerzo, porque, por ejemplo, hay una cuestión que es, que para vosotros es una especie de pesadilla, que son, no sé si habéis oído hablar, de las reglas de origen. Entonces, reglas de origen es, como habíamos comentado, es un país A y B. Por ejemplo, es EU y, por ejemplo, Suiza. Hemos dicho que esto es una zona de libre cambio entre los dos. Hay libre cambio entre los dos. O sea, que hay un producto originario de Suiza, entra a derecho cero, si está previsto así el tratamiento, en la Unión Europea y viceversa. Pero hay una cuestión. ¿Cómo se definen los productos que benefician de ese tratamiento cero? ¿Cómo se define? Entonces, hay lo que se llaman reglas de origen, que definen para un automóvil, para que el producto pueda ser exportado a derecho cero, tiene que tener un valor añadido en Suiza, al menos de 60%. Si tiene 30%, no beneficia. Si viene un producto de China a Suiza, no puede ser exportado, porque hace falta una declaración de origen y un certificado de origen que dice este producto es suizo. Este es un ejemplo de la complejidad que tienen las empresas y estamos mirando maneras concretas para darles información que puedan, para que sepan si su producto se cualifica para las exportaciones. Y luego, otra cuestión es también, como es una cuestión de mucho interés, el 80% de la producción, 90% o 90% y pico por ciento de las empresas son pymes y 80% del empleo, es un potencial muy importante y lo que también se quiere hacer es en los estudios de aplicación de los acuerdos de impacto, a posterior se quiere ver cuál es el impacto que tienen las pequeñas y medianas empresas y luego ver, son consultadas también las pequeñas y medianas empresas y las cámaras de comercio que nos puedan decir en qué medida podemos adotar disposiciones que puedan facilitar sus exportaciones. Otras cuestiones, por ejemplo, hay disposiciones que se llama trade facilitation, o sea, simplificación aduanera, que las partes de los acuerdos de libre cambio tienen que aplicar de nuevo para facilitar el comercio de las pequeñas y medianas empresas. Hola. Sí, doncs, amb el debat dels tractats de llibre comercio, normalment sempre el ciutadal europeu no té ni idea, no? No té cap informació, la gran majoria. I sempre hi ha com dues i les visions. La visió com oficial, que diu que són bons, que estan bé, que poden tenir quítiques de, no sé, de reformes laborals, però que, teoria, estan bé. I la visió com més alterglobalitzadora, que ja diu que la seva naturalesa no està bé, que dóna avantatges més a multinacionals que a persones, o que dóna més desigualtats que a beneficis, tot això. I clar, no? Això, sobretot, va passar amb els tractats del Canadà i dels Estats Units. I jo, personalment, he tornat a mirar aquesta informació des d'aquells anys, no? I me lo deia saber quin punt mig podies trobar, perquè jo vaig veure que hi havia veritats tant en un cantó com en l'altre, no? Però també hi havia errors en les dues visions. I quina visió conjunta podies tenir aquest debat que hi ha. Gràcies. Miro aquí... És essencialment... Sigo el castellano para si os parece... els aspectos que estan tractats en nostres acuerdos de librecambio. O sigui, que incluyen disposicions, per exemple, per evitar el abuso dels recursos naturals. Per exemple, con Mercosur era una de les qüestions importants. Cómo evitar que el acuerdo contribuixera a una generalització, una de de producción masificada de la ganadería a costa de reducir o de eliminar la selva del Amazonas, de colonizar la selva del Amazonas. Hay disposiciones que impiden, que establecen unos controles para evitar que eso tenga lugar. Medidas sociales y laborales. Hay disposiciones mínimas. En algunos acuerdos o reglamentos se prevé que se aplique una serie de convenciones de la Organización Mundial de Trabajo para beneficiarse del sistema de preferencias generalizadas. Y en la situación laboral, de nuevo, cuando hay dificultades, por ejemplo, con Canadá tiene un nivel de protección social que es semejante al nuestro, protección laboral. La cuestión se podría plantear, por ejemplo, más respecto a Estados Unidos. Respecto a Vietnam, hay disposiciones concretas para impedirlo. Luego, también, respecto a otros aspectos, es para que se beneficien los ciudadanos, esencialmente, como el acuerdo lo que hace es liberalizar obstáculos comerciales, reducirlos. En general, tiene un impacto que es en empresas particulares que pueden exportar más, pero luego, también, tiene un impacto más general sobre la economía. Y, normalmente, no es un impacto brutal, no es un impacto en el cual se liberaliza un sector y hay una consecuencia inmediata que es un incremento de las exportaciones brutal. Por ejemplo, el ejemplo de Corea. En el caso de automóviles, en todos los sectores se previo una liberalización rápida a cero años a entrada en vigor o a tres años de la entrada en vigor de los acuerdos. Para el sector automóvil se previo siete años, o sea, los aranceles se eliminan en siete años para dar un periodo de tiempo para la adaptación. Y es otra de las áreas con las que jugamos. Mirando, no sé si mirando otros, si tienes algún ejemplo concreto de alguna preocupación, no sé si pensas en alguna cosa en particular o no sé, algún ejemplo. Que yo me'n recordo, hi havia, en el caso de las multinacionals, como una mena d'arbitratge, que llavors la multinacional podria, i ho feien moltíssimes, podria anar a una espècie d'arbitratge internacional contra l'estat, multinacional contra estat i al mateix principi ja posava els estats en una posició molt més dèbil de la que ja tenien abans. Molt bé, gràcies. Bueno, esta slide que había mirado que no que he pasado antes es precisamente la cuestión que planteas que es el sistema de arbitraje de inversores internacionales. Bueno, intentando elaborar mucho en la cuestión. Actualmente, hay que ver la situación actual. Actualmente hay tres mil acuerdos de protección de las inversiones que contienen el llamado Investor to State Dispure Settlement, o sea, que es un sistema cuasi judicial en la cual un inversor puede quejarse ante un tribunal pedir un arbitraje en caso de que considere que el país de destino de sus inversiones no ha respetado unos tratamientos fair and equitable correcto para sus inversiones. Entonces, esto generó muchas dificultades, sobre todo con Canadá, también con Singapur y sobre todo con Estados Unidos. y fue muy controvertido, de hecho, para dar un ejemplo, la Unión Europea, la Comisión, hizo una consulta abierta sobre el sistema de ISDS, Investor to State Dispure Settlement, y recibió tres cintas mil contribuciones, de las cuales más de dos terceras partes eran generadas electrónicamente, pero bueno, esta es otra cuestión. Y las conclusiones fueron que ahora mismo se ha cambiado el régimen con Canadá y también con Singapur para establecer un sistema permanente, no es un árbitro que elige las partes o que se elige entre una serie de posibles árbitros que existen en un organismo de la UNCTAD, sino que es un organismo ya profesional, con un sistema de apelaciones. Se establece el derecho a reglamentar y se dice, por ejemplo, que no se puede en ningún caso conceder indemnización porque un país ha adoptado normas para proteger el medio ambiente, los derechos sociales o la protección de los consumidores, etc. Se establece también una definición de lo que es Fair and Equitable Treatment, o sea, que no es que se deja al albedrío de los árbitros, sino que está mucho más reglamentado. Se establece que el procedimiento tiene que ser transparente y se está pensando, es nuestra propuesta de la Comisión, establecer un multilateral investment court. Si puedo decir un pequeño detalle para ver que no es solo algo estático, sino dinámico. Decía que hay 3.000 acuerdos de los cuales la mitad son acuerdos que tienen Estados miembros de la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea son responsables por mucho más de la mitad, por ser cerca de dos terceras partes, ahora las cifras no las recuerdo exactamente, de todos los casos que se han lanzado y de estos casos creo que 70-80% de los casos han sido lanzados entre inversores de la Unión Europea y de otros Estados miembros. Y esos acuerdos que existían contienen el sistema de arbitraje privado en el cual ninguna de estas garantías existe. Con lo cual se ha cambiado el sistema de un sistema muy imperfecto en un sistema en el cual ya es mucho más desarrollado y que reemplaza los acuerdos que tienen los Estados miembros individualmente. Con lo cual podemos decir sí, es cierto que se proteja al inversor que se le da un derecho particular porque puede pedir a un Estado asignar como se dice demandar a un Estado delante de un tribunal es cierto pero por otra parte actualmente el sistema es mucho peor y otra cuestión que también se tiene que considerar este sistema está hecho esencialmente para proteger a las inversiones europeas se ha utilizado mucho en casos dentro de la Unión Europea para países de los antiguos antiguos bloques soviéticos antiguos países comunistas que no tienen un régimen de protección suficiente pero normalmente los casos que ha lanzado la industria europea respecto a países terceros la inmensa mayoría los ha ganado ¿y por qué? porque el sistema está destinado a suplir la ausencia de un sistema judicial independiente competente eficaz y fiable y cuando ese sistema judicial no existe pues se tiene que ir a otro sistema por ejemplo vamos a decir un país india o bosvana o bueno si un país esto se aplica a medidas restrictivas y una empresa extranjera quiere solicitar una indemnización good luck para pedir para obtener indemnización en los tribunales nacionales esto supliría este defecto bueno mi pregunta iría relacionada con la primera pregunta que se ha puesto en la lista de antes que teniendo al final bueno va relacionada con el tema de la protección del medio ambiente el medio ambiente exacto teniendo en cuenta que el pasado 28 de junio se aprobó el acuerdo Mercosur y Unión Europea acarreó muchas críticas por parte de las comunidades de Brasil sobre cómo sobre todo cómo la producción de alguna manera jeopardiza los territorios que a veces se consiguen de manera ilegal dentro de las amazonas o dentro de las comunidades indígenas entonces dentro de dentro de del compromiso de la Unión Europea para no comprometer el medio ambiente cómo se casa esa idea con el acuerdo que se firmó y que en teoría llevaría problemas para las protecciones locales del medio ambiente por ejemplo de Brasil Sí, gracias para esto hay unos mecanismos de monitoring de vigilancia y de seguimiento de los compromisos Sí, perdón Pero sería por ejemplo lo mismo que se ha comentado de las condiciones Es diferente es diferente porque esto es para asegurar si por ejemplo damos un acceso favorable que lo vamos a dar a los productos agrícolas de Brasil algunos están bajo cuota otros son por ejemplo la carne pero si hablamos de soja por ejemplo o cereales la tentación por parte de Brasil es muy fuerte para decir bueno arraso bosque de Amazonas selva amazónica y cultivo y lo vende la Unión Europea y esto es precisamente lo que el acuerdo contiene disposiciones para evitar que esto ocurra y además se incluirán medidas que permitan una vigilancia y una sanción en caso de incumplimiento pero esto es una cuestión además que fue sensible dio lugar a un intercambio bastante agrio entre el presidente francés y el presidente de Brasil Bolsonaro sobre la cuestión porque en efecto es la política que tienen es de continuar arrasando bosques pero este acuerdo lo impediría o sea limitaría esta posibilidad si quieren beneficiarse del acuerdo si no no hay beneficio del acuerdo hay otra cuestión también es una de las críticas que hemos tenido frecuentemente por parte de los movimientos ecologistas es que al favorecer el comercio favorecemos no solo la deslocalización sino también la importación de productos como vamos a los supermercados supermercados manzanas de Chile porque están las uvas en primavera que vienen de África del Sur etcétera todo esto lo dice bueno con esto no estamos favoreciendo realmente la emisión de CO2 y polución porque estos productos se tienen que transportar bueno es una consecuencia en efecto todo incremento de la actividad económica tiene consecuencias medioambientales esto es en efecto hay una cuestión de elección si a nivel mundial nos comprometiéramos a un poco más entre comillas de autarquía pero podemos decir que hay un interés muy elevado por parte de los productores de la industria de poder exportar porque finalmente es la industria por el mismo tiempo son los empleos que se generan es lo que decía antes en la propia es la llamada Green Deal y el modelo de crecimiento esta es un área que se tiene que tenemos no digo una página en blanco pero la cantidad de cambios que se tienen que efectuar en la próxima década o algo así van a ser muy importantes y eso es como dijo el actual vicepresidente de la Comisión Europea dijo esto nos va a costar nos va a doler es decir va a tener impactos concretos en el coste de la energía en el coste del transporte en muchas cuestiones podemos en ese sentido irnos preparando creo que añoraremos las libertades que hemos tenido en cierta forma que nos daba la liberalización económica es posible pero será necesario yo quería preguntar sobre China porque mi percepción es que en general bueno soy yo mi percepción es que en general los acuerdos comerciales que hace la Unión Europea son bastante interesantes no solamente para la Unión Europea no me ha gustado ese enfoque que ha tenido usted cuando ha hablado de nos beneficia también me gustaría que dijera o que explicara algo en qué medida beneficia también a las otras partes o sea cuando sería interesante que explicara o sea que no tuviéramos este enfoque tan eurocéntrico de de cada cosa que hacemos yo creo que sería interesante que aportara algo y luego pero en el caso de China en particular yo creo que la Unión Europea lo está haciendo muy mal y por eso lo quiero sacar aquí porque realmente no hay ni bidireccionalidad ni reciprocidad mientras que las empresas chinas básicamente colonizan muchas empresas europeas de un modo básicamente así en un tipo de oposición y se están haciendo con sectores estratégicos clave al revés no existe esa reciprocidad ¿no? un poco por lo que ha explicado usted entonces en base a qué se hace esta política con China y hasta qué punto realmente esto esto va a continuar así yo creo que esto es un tema importante me gustaría que dijera qué opinas gracias por las dos preguntas y comentario la primera yo creo que no estamos en desacuerdo sino que es es una cuestión de enfoque evidentemente cuando hacemos un acuerdo y lo tenemos que defender delante del Consejo de Ministros de la Unión Europea o del Parlamento Europeo lo que tenemos que poner en énfasis es el beneficio para los ciudadanos europeos esta es una cuestión pero es evidente que el otro país va a decir lo mismo eso ocurre es como con el Brexit pues nosotros defendemos que es un acuerdo favorable para la Unión Europea y el Reino Unido dice lo mismo y probablemente tiene una interpretación diferente vamos a decir es como se dice de bonne guerre cada uno presenta sus ventajas pero es evidente que todo acuerdo beneficia a las dos partes un acuerdo que beneficia a una parte sola no solo no es un buen acuerdo sino es un acuerdo que no será cumplido o respetado porque sería un acuerdo iniquo es un acuerdo en el cual finalmente es desequilibrado y por eso elaborando un poquito en qué se benefician en las otras partes tendríamos que ver los productos y las áreas por ejemplo zona mediterránea por poner un ejemplo en qué se benefician estos países muchas exportaciones textiles y también productos agrícolas que no tienen mucho más pero benefician es verdad que en algunos de estos casos son países que tienen dificultades de balanza de pagos y a veces dificultades serias pero aún así tienen un interés en mantener esta relación con nosotros para poder crear un ambiente de inversiones favorable porque saben que inversiones en ese país son útiles para exportar a la Unión Europea o sea que tienen también sus ventajas también una cuestión de prestigio y también la estabilidad que da el tener un acuerdo con un socio comercial como la Unión Europea mirando otros países por ejemplo Vietnam pues beneficiar mucho de nuevo textiles y una serie de productos industriales de baja gama y aquí esto nos liga con algunas preguntas hechas antes es verdad que también en algunos casos las exportaciones de esos países la liberalización nuestra respecto a exportación de esos países ha sido controvertida porque podría tener un impacto negativo sobre nuestra economía el ejemplo más claro es la agricultura y en la agricultura los problemas principales que hemos tenido son no tanto en los acuerdos de libre cambio algunos pero no muchos sino así en la organización mundial de comercio porque es donde ha habido liberalización más general o anuncios de liberalización que al fin nos han llevado a cabo eso quiere decir que como en todo acuerdo inevitablemente siempre hay sectores que ganan más que ganan menos y sectores que son a veces más perjudicados hasta el punto de que hay industrias europeas que dicen nos están vendiendo nosotros pagamos el acuerdo he mencionado el ejemplo de Japón antes la mitad de los dos terceras partes de los aranceles que pagan los exportadores japoneses en la Unión Europea están ligados al sector automovilístico entonces el sector automovilístico estaba muy muy preocupado entonces Japón beneficiará mucho pero al mismo tiempo se convivieron normas para facilitar la exportación de productos europeos porque los japoneses aceptarían nuestros estándares de producción nuestra reglamentación entonces es muy ya digo depende mucho de los sectores y de los países caso de Corea es lo mismo con el sector automóvil por eso hubo resistencia ¿qué otros sectores hemos tenido? Latinoamérica sobre todo es sector agrícola y alguna parte de sectores industriales pero sobre todo sector agrícola es de hecho el sector que tenía más interés Mercosur era sector cárnico y el sector de productos de cereales el sector de pollo de bovino y en efecto ha habido mucha crítica por parte de algunos sectores europeos por ejemplo Irlanda tenía mucha preocupación por la importación de bovino de productos de bovino pero al final este país ve bueno nos interesa a pesar de todo hacen una y luego también estos países aunque la verdad a veces la Unión Europea negocia vamos a decir a veces demasiado bien tengo que decir porque obtenemos unas condiciones muy favorables debido al peso económico en la Unión Europea que de otra forma no sería posible o sea son acuerdos al que al final dices bueno es prácticamente imposible y en algunos casos es simplemente uno se pregunta bueno como al final este país ha acordado todo esto y al final lo ha acordado de nuevo porque son las posibilidades que le ofrece de exportar la Unión Europea y desarrollar también a veces lo utilizan como pretexto para modernizar su propia industria crear más competencia que de otra forma no la crearían o sea que muchos intento ver otros otros países bueno África mencionado perdón África en efecto son productos agrícolas y productos de artesanía productos realmente y sobre todo materias primas pero materias primas no están sometidas a ningún derecho de aduana o sea que en estos casos es bueno y muchos con los países de África los países África Caribe y Pacífico son acuerdos en este caso desequilibrados desequilibrados en el sentido que los países esos países no asumen ni mucho menos los mismos compromisos que nosotros asumimos porque la situación económica no es comparable y de competitividad no es comparable por ejemplo nosotros liberalizamos 100% todo y esos países normalmente liberalizan 40, 50, 60% de sus productos o sea que hay su adaptación no se aplica el mismo rasero a todos Reciprocia respecto a China un gran problema evidentemente no China es uno de estos casos en los cuales hay muchos muchos académicos y policy makers que están reflexionando cómo podemos tratarlos sin que realmente se sepa y hay un problema fundamental que por ahora es casi no solucionable y es que China tiene el mercado con más grande expansión de todo el mundo o sea China puede asegurar ciertamente en algunos casos ha asegurado 20, 30 40% del crecimiento mundial según los años entonces todas las empresas tienen un interés en exportar a China la crisis hemos salido de la crisis del 2008 en buena parte debido al tirón de las exportaciones generado en buena parte por el crecimiento del 7, 8% de China que ahora está bajando un poco y eso ha generado unas exportaciones muy importantes entonces eso implica que respecto a China todos tienen interés defensivo pero al mismo tiempo tiene un interés ofensivo por ejemplo en la aeronáutica cada vez que China se plantea sus empresas sus aerolíneas comprar aviones evidentemente pueden hacer jugar Estados Unidos en la Unión Europea a ver quién me ofrece las mejores condiciones si alguien sanciona con el riesgo de al mismo tiempo no tener órdenes de Air China o de Hainan o la empresa que sea lo mismo el ferrocarril por ejemplo grandes contratos de construcción siempre se mira y al final hay un cierto equilibrio otro ejemplo que es las joint ventures todos tienen inversiones en China nadie quiere ponerlas en riesgo precisamente por ejemplo el primer mercado creo que es el caso de Volkswagen que la mayor tiene más producción en China que en Alemania por ejemplo de automóviles entonces hay muchos casos en los cuales hay intereses tan elevados que al final uno dice bueno uno no puede adoptar medidas muy radicales respecto a China uno tiene que comprometer lo que hablábamos antes hay que encontrar unos compromisos para evitar que hay unas reacciones porque la Unión Europea no tiene tampoco la capacidad de reacción que tiene Estados Unidos o que tiene China o que tiene Turquía el ejemplo actuar unilateralmente imponer sanciones de la noche a la mañana como hace el presidente de Estados Unidos o por ejemplo como hace Turquía en cualquier momento da instrucciones a sus aduanas para que empiecen a inspeccionar las importaciones o respecto a China para que hagan por ejemplo inspecciones de productos de la Unión Europea o que no interrumpan las compras de productos europeos de empresas públicas o de administraciones públicas bueno hay toda una serie de equilibrios allí y al final en efecto tenemos con China un déficit de más de 100.000 millones de euros pero al mismo tiempo tenemos unas inversiones en China nuestras inversiones en China multiplican por mucho nuestras las inversiones chinas en la Unión Europea pero a pesar de todo como bien indicas hay un temor a las inversiones de China inversiones estratégicas y para esto se ha adoptado es lo que indicaba en otra otra diapositiva que es la Unión Europea ha adoptado precisamente este año un reglamento sobre el screening como se puede traducir la la aprobación de inversiones extranjeras o sea las inversiones extranjeras de países terceros tienen que ser notificadas y puede haber una verificación entre otras cosas si ese país ofrece reciprocidad y si no es el caso por ejemplo son inversiones en sectores estratégicos se puede paralizar de inversión o sea que nos estamos dotando de algunos instrumentos también tenemos la posibilidad de aplicar derechos antidumping y antisubvenciones la mayoría de nuestros derechos antidumping se aplican respecto a productos chinos pero es verdad también que no tenemos la misma capacidad de reacción rápida que tienen países únicos la Unión Europea siempre trabajamos con compromisos y eso nos perjudica pero por otra parte si miramos la Unión Europea no se está desenvolviendo tan mal miramos como tiene Estados Unidos sí que es verdad que tiene un mercado interior importante y un crecimiento elevado pero respecto a China nosotros tenemos unas exportaciones y unas inversiones mucho más sanas y desarrolladas en China que Estados Unidos somos más competitivos o sea que creo que hay muchos equilibrios pero estoy de acuerdo que sí hay un nivel elevado de altazgo respecto a China lo que he comentado antes sus derechos de aduana son más elevados el imponer las transferencias de tecnología y luego también una cosa que se está haciendo a nivel nacional todas las inversiones chinas en la 5G de Huawei varios estados europeos ya están congelando o impidiendo la participación de Huawei en el desarrollo de la 5G y Gracias.